... Bueno Sergio, había que ganar, que pase lo que pasara, no dependiera de uno. No se dio, pero no hay ningún reproche creo que para nadie. No, no, la verdad que siento orgullo por los jugadores, por lo que hicieron, por la valentía que tienen para ir a buscar un resultado después de ir perdiendo. La verdad que me pone contento esta situación. Por eso, sacar 57 puntos, los partidos que llevan invicto en este torneo que acaba de terminar, ser el equipo más oleador, la valla menos vencida, no es poca cosa. Entonces, la verdad que lo que siento es orgullo por los jugadores y por ahí te queda un poquito de bronca porque queríamos el primer puesto, es la realidad, lo intentamos. En un tramo final donde es todo muy difícil, se ganó en los 4 de 4, los 4 últimos partidos, 2 de visitante, 2 de local, entonces no es poca cosa y me pone contento la valentía que tienen los chicos. Me imagino que aparte, algo que tiene que alimentar a los chicos, hablábamos con Brian, con Tomás, es, sí, iba ganando barraca, yo iba perdiendo y lo saqué adelante y fui al frente y ganamos y ampliamos la diferencia. Es un mensaje igual para cuando te toque estar en el reducido, es muy importante eso. Todo es importante, íbamos 2 a 1 y le decía a Tomás yo que había que hacer otro más, había que hacer otro gol más, porque si no se iba a complicar, obviamente que tenía la ilusión de que pueda sacar un empate Dalmine, pero a este equipo, a estos chicos siempre lo tenés que matar dos veces, es la realidad, te golpean, se levantan y siguen, y esa es la premisa de este cuerpo técnico. Si estás en el piso te tenés que levantar, no te podés quedar en el piso, siempre tenés que luchar, siempre hay un poco más que vos podés dar, y estos chicos lo hacen, por eso siento orgullo por lo que hicieron. Hablando un poco del partido, si bien queda en la historia porque había una ilusión, no se termina dando y ahora hay que encargar el ascenso, pero hay un partido que se puede hablar, un partido en el que Ferro estaba muy bien, muy buena presión y que una jugada de otro contexto, la verdad que te encontrás abajo, que no se podía entender cómo. No sé si estábamos tan bien, me parece que faltaba intensidad, pero a veces tenía que ver con cómo dejaron la cancha, te dejaron el pasto alto, porque estaba lenta, hacía mucho calor para los dos equipos, obviamente. Pero si el pasto estaba más corto, obviamente le favorecía a Ferro. Pero un equipo que no te había llegado, te iba ganando 1 a 0. Y eso psicológicamente es duro. Y que lo puedan revertir, es un montón, es un montón. Habla de la valentía y hoy le decía a los chicos de la esperanza, a veces es algo que uno cree que puede llegar a pasar, la fe es creer que va a pasar y la valentía es hacer que pase. Entonces estos chicos hacen que pase. Sergio, ¿qué es la primera palabra que se dice en un vestuario? Que obviamente es muy bueno lo que se consiguió, pero había mucha ilusión, como vos bien remarcás y remarcaban el resto de los chicos. ¿Se le dice algo? ¿No se le dice nada? ¿Se le resalta algo del partido de hoy? Yo lo que hice fue el partido que más los aplaudí, entre el vestuario los aplaudí, los aplaudí todo el tiempo, los felicité y le dije simplemente que estoy orgulloso de comandar esto, junto con Fabio y nuestro cuerpo técnico, un grupo de jugadores como ellos. O sea, ellos fueron a buscar la gloria, la van a seguir buscando y como digo siempre, eso es impagable, no hay plata que pague eso. Se están jugando los partidos de la zona A, todavía no se sabe ningún rival, ¿hay alguno que decís a esto preferiría no tenerlo? Capaz Tucumán, una cancha difícil que ustedes conocen, o por cómo ves al equipo no le das tanta bola a eso. Para ascender le tenés que ganar a cualquiera, esa es la realidad, si vos querés ascender le tenés que ganar a cualquiera, no es de soberbio esto, sino que nos podés elegir rival, nosotros no le pudimos ganar a Bruno de Madrid, que estaba último, nos costó ganar la Santa Marina, que estaba último, es la realidad, todos los partidos son muy difíciles, nosotros no somos fáciles para ningún equipo, ni ningún equipo es fácil para nosotros. Bueno Sergio, a descansar, a disfrutar de la victoria, a pesar de que, bueno, esa ilusión no se dio, pero con la tranquilidad de lo que se viene, es ilusionante igual. A disfrutar es medio raro, tratamos, lo intentamos, pero a trabajar sí, a trabajar sí, a trabajar sí porque ya está, ahora vamos a empezar a ver el partido de la otra zona, a ver quién nos toca, y tratar de trabajar para que las cosas nos salgan como queremos. Buenas semanas. Gracias.